La gente está tomando Entre copas del igual Todo aquel que la ha probado Dice que tiene vigor Que con eso no lo bomba Ni aunque no sople un ciclón De pasada por Haití Entre él y de raíz La gente está tomando Entre copas del igual Todo aquel que la ha probado Dice que tiene vigor Que con eso no lo bomba Ni aunque no sople un ciclón Cuidado, cuidado Cuidado con el mega paro Cuidado, cuidado Cuidado con el mega paro Te digo Paco Tareja Que el otro día lo robó No sabe qué le pasó Paco se tomó dos tragos Cuidado, cuidado Cuidado con el mega paro Cuidado, cuidado Cuidado con el mega paro Yo le quiero aconsejar A toditos los marinos No se atrajen de petino Con eso del mega paro Cuidado, cuidado Cuidado con el mega paro Cuidado, cuidado Cuidado con el mega paro Cuidado con el mega paro Cuidado, cuidado Cuidado con el mega paro 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 ¡Gracias! Cuidado con el pega-palos ¡Cuidado con el pega-palos!